Bueno, buenos días. Realmente para nosotros es una alegría porque la idea y la premisa siempre de nuestro gremio puede brindar cada día más servicio a los afiliados. Así que el saber que vamos a poder contar nuevamente con un complejo como este de 14 departamentos y con posibilidad de en un futuro ampliarlo, es para nosotros realmente para festejar. Y bueno, este edificio según me comentaban fue restaurado, bueno hoy inaugurado a nuevo y ¿cómo fue todo ese trámite? Porque estamos en las grutas y vos siendo local seguramente estabas a la alerta a esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros si bien tenemos una delegación aquí en las grutas que maneja el compañero Monsalvo con el acompañamiento de integrante de mesa directiva que es Domingo Brás, que es el encargado de lo que es complejos turísticos en la Villa Balnearia, por supuesto que estuvimos. Y bueno, esto se compró, se trajo una empresa que se encargó del mejoramiento, estaba construido, pero bueno, había muchas cosas que por el paso del tiempo y el abandono se habían deteriorado, bueno, hubo que arreglarlo, ya se ve cómo quedó el edificio. Y bueno, todo el mobiliario está puesto a nuevo, así que realmente felices, felices porque bueno, a partir de este verano las grutas y los afiliados de Río Negro van a poder utilizar este complejo en su beneficio. Sí, bueno, lo que esperamos es que poder pasar de la mejor manera esta pandemia que nos tocó vivir durante este año y medio en nuestro país y en el mundo, y por supuesto pedir a Dios salud y prosperidad para nuestros afiliados y para todas nuestras familias y amigos y con vecinos de San Antonio Este, de la comarca y también de la provincia de Río Negro. Felicidades para todos y que bueno, a pesar del duro momento que está viviendo nuestro mundo, lo puedan pasar de la mejor manera y en lo posible en unidad y con la familia que es quien está siempre a nuestro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, estamos muy orgullosos de esto nuevo, porque bueno, como decía nuestro secretario, en el tiempo que teníamos las casitas, que ya las tuvimos que entregar al gobierno, así que, y esto nuevo para los afiliados, es cada día mucho más el esfuerzo que hacen y esto realmente es de los afiliados, porque ellos con su colaboración que hacen por la obra social, todo eso, venimos cada vez comprando más lugares para que ellos puedan disfrutar a fin de año para las vacaciones. Sí, por supuesto, nosotros teníamos, como dijo el secretario general, un complejo que era de horizonte, bueno, tuvimos que devolverlo, y nos vino muy bien, porque en realidad surgió esto, que yo con Carlitos Fler, que soy amigo hace tiempo que veníamos conversando, y bueno, y al final se dio, y una alegría muy grande inaugurar un complejo de este tipo, porque para bien de los afiliados, aquí está el dinero de los afiliados, que hay mucha gente que pregunta, ¿dónde va el dinero de los afiliados? Acá lo ven. Y bueno, tenemos acá el hotel al frente, que, oh casualidad, en realidad fue una suerte la ubicación, porque tenemos el hotel al frente, como digo, así que bueno, con esto, y el año que viene, si Dios quiere, lo vamos a ampliar, queremos hacer la delegación de las grutas, que es una de las que nos falta, porque ya tenemos delegación en todos los pueblos de la provincia, nos falta las grutas, una delegación propia, tenemos, pero vamos a hacer una nueva, y en algún otro lugar muy poco. Además, bueno, yo estoy a cargo de todo lo que es los complejos de las grutas, hace ya, este es el año número 29 que vengo a las grutas, por un PCN, y bueno, cuando se inaugura una cosa de este tipo, es una gran satisfacción. Bueno, no me queda nada más que, como siempre decimos, que uno como vecino también se pone contento de que existan mejores cosas y que lo puedan disfrutar, y seguramente ya estarán plasmando algunas otras cosas para el próximo año, ¿no es cierto? No, seguramente que sí, sí. Además, bueno, nosotros tenemos un camping que está ubicado medio céntrico, y también allí pensamos hacer algo. Este año hemos logrado, con el municipio de San Antonio, escriturarlo, así que vamos a ver si podemos concretar algo allí también. ¡Gracias!